Hoy queremos contarle una muy buena noticia a los usuarios del aeropuerto Matecaña de Pereira. Hemos puesto al servicio para la operación comercial el sistema de aterrizaje por instrumentos en este aeropuerto. Luego de realizadas unas obras complementarias y certificados los procedimientos de navegación, a partir de hoy las aeronaves que llegan o salen del aeropuerto Matecaña podrán aterrizar con seguridad aún en las condiciones atmosféricas más adversas. Esto permitirá reducir las afectaciones que tienen los vuelos en este aeropuerto, a veces por condiciones meteorológicas, y prestarle un mejor servicio a esta región del país que está creciendo en su tráfico aéreo de manera vertiginosa. Nuevamente la Aeronáutica Civil de Colombia se compromete con mejorar los servicios y la conectividad aérea en este país, como es la meta del Gobierno Nacional, que genera más oportunidades para comercio, para turismo y para intercambios culturales, que es el objetivo de la economía naranja.